Amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy les traigo un nuevo video Como ustedes pueden ver ya estamos aquí emparejando Ahí pueden ver los hilos, pueden ver la tierra Ya pasamos lo que son nuestros niveles Aquí están los niveles Y ahorita les voy a explicar Cómo es que se pasan estos niveles Amigos, lo que quería mostrarles es que Se mide del suelo hacia arriba 60 centímetros y posteriormente Se traslada a todas las paredes Como pueden ver, ahí atrás teníamos uno Aquí tenemos otra marca Esta es nuestra marca amigos Entonces de ahí medimos hacia abajo 60 centímetros Y ponemos un clavo Posteriormente a esto colocamos estos hilos amigos Que van a ser los que van a conectar Todos los clavos Al tener esto hecho amigos, nosotros ya tenemos Prácticamente el nivel Únicamente lo que nos toca ahora es Ir poniendo o quitando tierra Dependiendo E ir checando que tengamos una altura En este caso de 8 centímetros Para este piso amigos vamos a utilizar Una altura de 8 centímetros En su dado caso pueden ser hasta 9 amigos Pero no les recomiendo que los hagan Delgados amigos de 5 centímetros ¿Por qué? Porque llegan a fracturarse amigos Entonces Tomen sus niveles Miran de su nivel hacia abajo La medida Obviamente la que ustedes utilizaron Puede ser 60, un metro Es únicamente como guía Ahí pueden ver amigos La regadera Todas las conexiones que hicimos Las boquillas que ya vieron en otros videos Y pues es lo que les quería enseñar amigos Ahorita les voy a explicar igual Bien como es que se sacan los niveles Para que ustedes se den una idea Bien amigos Llegamos a la parte de lo que son los saludos El primer saludo es para Iván Sánchez El segundo es para Arturo Morales Nuevamente para Arturo Morales Para Ramón de la Cruz Bautista Para Mario Orduña Para Fernando Vega Para Javier González Para Miguel Antonio Peña Para Arturo Camargo Para David Cabrera Oficial Para Tomás Mateo Para MK19 González Para Luis Iván Águila Y el último es para Iván S.C. S.C. Perdón Y bueno amigos Ustedes ya saben que si quieren un saludo Me tienen que dejar un comentario en este video Y yo en el siguiente video Les estaré mandando su saludo Igual quiero darles las gracias Por todo el apoyo amigos Ya somos más de 15 mil en el canal Gracias a ustedes amigos Muchas gracias por todo el apoyo Y bueno pues ahí están los saludos Espero les guste el video Bueno quédense a ver lo que es el Lo que resta del video Primero que se tiene que hacer amigos Con la ayuda de un flexómetro Vamos a medir del suelo hacia arriba 60, 70 centímetros Hasta un metro si ustedes quieren Posteriormente a esto Lo vamos a trasladar a todas las paredes Y de ahí vamos a medir después Suponiendo en esta orilla Como pueden ver ahí tenemos Lo que es el clavo Medimos de nuestra marca De arriba hacia abajo Los 60 centímetros Entonces ahí nos dio Eso vamos a hacer con todas amigos Una vez que ya tenemos todos los clavos Vamos a colocar lo que son los hilos Y posteriormente a esto amigos Una vez que ya tengamos los hilos De las dos orillas Vamos a colocar una regla De este extremo a este extremo O sea de los dos extremos amigos Y de ahí nos vamos a ir guiando Obviamente lo vamos a hacer saltado O sea uno aquí y otro acá Ir midiendo así en espacios No juntito amigos Porque pues es mucho trabajo Simplemente se mide en lapsos Se va tomando la medida Y ya finalmente Ya se... Como les digo ya Con la ayuda de la regla Pues ya se van midiendo Por partes amigos Aquí como pueden ver Mi tío está aplanando Lo que es la tierra ¿Por qué? Porque se debe de pisonear amigos Tiene que quedar bien compactada La tierra antes de echar Lo que es el colado Y como les digo Una vez ya teniendo tus marcas Coloca los clavos Coloca los hilos Y checas que todo el piso O en su mayoría del piso Está en promedio Entre los 8 o los 9 centímetros Y ya amigos Nada más es acabar de pisonear Una vez que ya está Totalmente pisoneado amigos Ya vamos a preparar Lo que es la mezcla Como siempre les digo Para lo que son pisos Vamos a utilizar 4 botes de arena 4 de grava Por 50 kilos de cemento Ahí lo pueden ver ustedes Ya mi tío tiró Lo que es la primera carretilla Posteriormente a esto Va a colocar más amigos Y de ahí empieza ya Lo que es Emparejar con la cuchara Ahí lo están viendo ustedes amigos Siempre hay que respetar el hilo Ustedes pueden ver ahí el hilo La mezcla no puede exceder Lo que es el hilo amigos En esta ocasión Va a ser una maestra A ver si se le conoce Maestra o guía Como ustedes lo quieran llamar amigos Eso es como un nivel Que está ahí colocando Mi tío con la mezcla Va a rellenar Si ustedes pueden ver En esta orilla del lado derecho Tenemos un hilo En la parte del medio No se alcanza a ver Tenemos otro Y hasta la orilla Del otro pared Tenemos otro amigos Entonces va a ser Tres guías O tres maestras Obviamente bien Bien al nivel Con lo que es el hilo Bien alineadas Y una vez que ya estén Como pueden ver ahí Están emparejando Una vez que ya estén bien Emparejadas amigos Ya lo único Es lo mismo que en el aplanado Ya no Únicamente se va rellenando Todo lo que es el espacio Que queda en el centro Ahorita obviamente Lo van a ir viendo Pero Quiero que Irselos explicando Para que ustedes Vayan comprendiendo A la hora Que lo va haciendo Como pueden ver ahí Ya Ya está terminando Con lo que es la primera guía Y le sobró un poco de mezcla Pues le está aventando Hacia el centro Es muy importante amigos Como les digo Que respeten el hilo El hilo siempre va a ser El que les va Les va a ir guiando Les va a ir diciendo Si está alto O está bajo Entonces Si está alto Obviamente el hilo Se va a esconder En la mezcla Y si está bajo Va a quedar sobresalido Es un tip Un consejo Si el hilo Está muy O sea Te exceder Si te diste de mezcla El hilo Se va a esconder En la mezcla Si te falta Obviamente se va a ver El hueco ahí Como pueden ver también Ahí mi tío Ya está haciendo Lo que es la segunda maestra O la segunda guía Amigos Es como les digo Es únicamente Respetar lo que son Los hilos ¿Por qué? Porque si recuerda Medimos Sacamos el nivel A todas las bardas Posteriormente a esto Medimos hacia abajo Colocamos los clavos Y colocamos los hilos Entonces El hilo Es nuestro nivel Amigos Si nosotros No respetamos El hilo Pues tenemos Problemas Posteriormente Si te queda El hilo Enterrado Y tú no lo respetas Obviamente Cuando lo emparejes Tu Tu piso Te va a quedar alto Ahí como pueden ver Ya mi tío Va a hacer lo que es La primera carretilla Y va a comenzar A arreglar Amigos Ahí está la regla Ya nada más La coloca La regla Entre las dos guías O las dos maestras Y va rellenando De mezcla Y va escalando Con la regla Así es todo el procedimiento Amigos Del piso Como les digo También tenemos La otra orilla Aquí únicamente Está haciendo Lo que es la guía De la orilla Y la del centro Pero nos falta La guía del lado izquierdo Ahorita lo va haciendo Amigos Porque obviamente Los pisos Tienden a secar Mucho más rápido Que los aplanados Y que todo lo demás El piso seca muy rápido Amigos Entonces conforme Lo va tirando Obviamente hay que irlo Emparejando Regleando Para que quede Totalmente En nivel Si nosotros Vaciamos todo Posteriormente Pues ya no No vamos a poder Emparejar bien Lo que es el piso Este es un procedimiento Parecido a lo que es La losa Amigos Pero en las losas Es muy complicado Hacer este tipo de cosas De colocar maestras Y todo eso Obviamente Con el escantillón Ya es más fácil Ir Midiendo la altura En este caso No Entonces Hay que hacer las maestras Y posteriormente A esto Se van rellenando Ahorita ya vamos a comenzar Con lo que es la otra maestra Para que ustedes Se vayan dando una idea Pero como pueden ver Ya este Lo que es la mitad del piso Prácticamente un poco más De la mitad Ya está quedando listo Amigos Ya como pueden ver Mi tío puede reglar En el centro sin problemas Como les digo En los pisos Seca mucho más rápido Que en cualquier otro lado De una construcción Amigos Los pisos son los que Absorben más el agua Entonces Para esto también Hay que estar pendientes Hay que pisonearlos Una vez que Terminen de fraguar Un poco Hay que pisonearlos Y mantenerlos hidratados Amigos Si no mantienes Un piso hidratado Es cuando estos Llegan a irritarse A fracturarse Entonces Posteriormente a esto Amigos El día de mañana Vamos a colocar Lo que es Regarlo con un poco de agua Y así Posteriormente Los días siguientes Hay que estarlo regando Para evitar que este Se fracture Es como les digo Es el procedimiento De una loza A excepción de que Esto no lleva varillas No está sentado Sobre tarimas Está sentado Sobre el suelo Entonces hay que ser guías Y hay que ser maestros Y bueno amigos Espero les esté gustando El video Como pueden ver Mi tío Ya tendió Lo que es la La guía O la regla De la izquierda Y nada más Va a ir emparejando Amigos Así es todo El procedimiento De los pisos Se ve muy fácil Se hace ver muy fácil Amigos Pero tiene su grado De complejidad Entonces Espero les sirva Amigos Espero puedan hacerlo Ustedes en su casa Igual Si tienen alguna duda Ya saben No duden Dejarla ahí abajo En los comentarios Yo se la estaré contestando Y bueno amigos Pues ya nada más Vamos a despedir Lo que es el video Ya les voy a mostrar Lo que fue ya El piso terminado Para que ustedes Se den una idea De como es que Que quedó este piso A simple vista Pues ya está parejo Bien amigos Como pueden ver Ya tiene 3 o 4 días Que ha secado este piso Ya tenemos ahí Lo que son las losetas Los azulejos Para que estén al pendiente Lo vamos a estar haciendo En estos días Quiero enseñarles Que el baño Pues ya está en sus boquillas Ya está terminado Únicamente nos falta Afinarlo amigos Esto lo vamos a hacer Antes de colocar la loseta Vamos a afinarlo Hacer lo que son Las boquillas Para las puertas también Vamos a hacer Estas boquillas Y esta de este lado Y bueno amigos Espero les haya gustado El video Ya saben No olviden suscribirse En la barra de color rojo Que está ahí abajo Dejarme su like Su comentario Nos vemos en la próxima